La Banda de Mozar Cuenta con un genio, glotón y con ingenio Si me tomen no hay, porque es nación Siempre amado, enamorado, dulce y delicado, Chopin La Banda de Mozar tiene sus dilemas Y a veces hay problemas, pero Berlí es la solución La Banda de Mozar es fuerte y optimista Es obra de un artista, porque Mozar es el campeón Vente con la banda, baila con la banda Ríe con la banda, canta sin correr Y fa sola, la banda es aquí por fin ¿Por qué no miras por dónde vas? Bueno, por esta vez te perdono Pero si no quieres que te atropellen, debes tener más cuidado Oye tú, deja de seguirme No puedo llevarte al colegio el primer día de clase ¿Estás bien? Sí, estoy bien, si no tengo en cuenta la costilla que me he roto Lo siento mucho Oye, ese invento lo has hecho tú mismo Sí, yo Pues creo que si le pusieras unos frenos te serían bastante útiles Lo que pasa es que no tenéis ni idea de montar en monopatín Eso, así se habla, Blackie Vamos, hombre, eso también nos puede pasar a cualquiera de nosotros Bienvenidos, me alegra ver que estáis todos muy atentos Bien, chicos, hoy es vuestra primera clase de música de este curso Espero que... Adelante Buenos días, profesor Solfa Siento llegar tarde, pero es que me he entretenido un poco desayunando Es que no podía dejar el desayuno a medias porque tenía mucha hambre Y además no se puede dejar la comida en el plato Vale, ya es suficiente, pasa y siéntate ¿Qué pasa, gordo? ¿Te has quedado dormido mientras devorabas tu bocadillo gigante? Me parece que no te he oído bien ¿Cómo me has llamado, bocazas? Bueno, chicos, ya está bien sacar los instrumentos Esto es un la y es la nota que quiero que me deis todos Y si no podemos oír bien el tono, ¿qué pasa? Solo tienes que coger el teléfono ¿Y qué tiene que ver el teléfono con esto, eh, listo? Tiene razón, el tono del teléfono da un la perfecto A ver, vuestro la Hay alguien que desafina No es culpa mía, yo toco genial, pero esta trompeta debe estar desafinada Él sí que está desafinado Si pruebas a tocar así, ya verás cómo suena mejor Blackie Yo siempre digo que no hay buena música sin un largo aprendizaje Sobre todo con este horrible instrumento ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿es eso, Fat? Yo lo sé hacer mucho mejor No me digas, Blackie Sí, es verdad, eres el mejor ¿Verdad, chicos? El número uno ¡Blackie no tiene rival! ¡Sí, por supuesto! Vale, callaos Creo que me estoy enamorando Esa chica morena es mi tipo ¡Chumbla! Yo prefiero a la rubia Creo que es mi tipo ¿Sabías que es la hija del profesor Solfa? No me digas ¿De verdad? ¿Queréis un poco, chicos? No, muchas gracias, eh No te preocupes Solo queda un poco de pan Lo siento, pero es que cuando tengo hambre pierdo el control Bueno, ya lo sabéis Sí, lo hemos notado ¡Chumbla! No es un transporte demasiado discreto Es la limusina del padre de Blackie Que es el productor de una de las mayores casas discográficas del mundo Debe de tener una fortuna Hola, amigo ¿Todavía por aquí? Le he visto esta mañana Me ha estado siguiendo ¿Verdad? A lo mejor está deseando algo, ¿no? Mira, eres un perro estupendo Pero no puedo quedarme contigo ¿Por qué no vas a correr por ahí? Tienes la comida preparada Gracias, mamá Y ha llegado el momento De dar la bienvenida A la famosa cantante Lola Litsy Hola, sabemos que estás buscando jóvenes talentos para tu próximo concierto Así es, estoy buscando jóvenes valores Mi agente hará una serie de audiciones Y el grupo que salga elegido Podrá actuar con su canción en mi concierto Bueno, hijo ¿Lo has oído? ¿Y qué? ¿Y qué? Dice ¿Qué te parece? Escucha, hijo Trae a mi oficina a tres de tus amigos Tú serás el líder de un gran grupo Yo me encargaré de que estés en ese concierto Y seas una estrella Sí, papi, pero No hay peros en nuestro negocio, Blackie Estar en el concierto de Lola Litsy es Bueno, es el empujón que necesitas Espera, papi Tenemos que ensayar Yo no creo que estemos preparados todavía para ser estrellas No te preocupes, Blackie Confía en tu sabio padre Que conoce muy bien todos los trucos de este negocio Confía en mí ¿De verdad? ¿Estás seguro? Voy a ser una estrella, papi Eso está hecho Lo tengo todo controlado Bueno, ¿qué os parece? Tenéis la oportunidad de tocar con Lola Vamos, no tendremos nada que hacer Todos los grupos de la ciudad participarán en las pruebas Sí, pero por lo que he visto esta mañana Creo que lo hacemos bastante bien Tenclados Bajo batería Y violín Estudiamos música ¡Shumbla! Vale, ¿y qué más? Pues que ahora ya tenemos los ingredientes básicos para formar una banda Tengo un estudio con un buen equipo Propongo que vayamos cada día a ensayar allí después de clase A ver qué tal nos va ¡Ey! Ya somos una banda Como los Beatles Y los Rolling Stones Seremos como los tres masqueteros Todos para Shumbla y Shumbla para todos ¿Estás preparado, papi? Adelante, cuando quieras Podéis empezar ¿Lo ves, papi? Ya te lo dije No estamos preparados Sois fantásticos ¿Somos fantásticos? Caramba, esta es una cabaña de lujo Sí, es como un estudio de verdad Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Por Mozart, ¿vale? Lo siento mucho, chicos ¿No crees que deberías tocar un poco más suave? ¿Toco muy fuerte? Claro, no puedo concentrarme De todas formas, hay música mejor que la de Mozart ¿No creéis que podríamos tocar otra cosa? ¿Mejor que Mozart? No hay nada mejor que Mozart Tienes razón Bueno, quitando a Frédéric Chopin, claro ¿Qué insinúas con que toco muy fuerte? Chopin, estarás bromeando Eso no es música Es una cursilada Beethoven sí que es una pasada ¿Qué has dicho de Chopin? Es mucho mejor que un compositor loco y sordo ¿Oyes? Bromas aparte, chicos Todo el mundo sabe que Mozart es el mejor Beethoven y Chopin no son más que aficionados a su lado Admitidlo, Mozart es el mejor compositor del mundo Venga, ya no tienes ni idea de lo que dices Es genial Chopin, un aficionado Si lo comparas con Beethoven, desde luego que lo es Y así que toco muy fuerte ¡Sí, tocas demasiado fuerte! Vale, pues como todos pensáis lo mismo, será mejor que me vaya Y el mejor compositor del mundo es Verdi Un genio de la música ¿Qué mosca le ha picado? ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? Podéis hacer lo que queráis Yo me voy ¿Qué te parece si tocamos algo a Dúo? ¡Por tu culpa! ¡Todos se han enfadado! Todo iba bien hasta que has abierto la boca Bueno, si eso es lo que piensas Parece que se ha acabado todo antes de empezar Eh, mirad ¿Qué habrá pasado? No sé, pero qué caras más largas ¿Eh? ¿Qué os pasa? Ana está muy preocupada por vosotros Era una buena idea ¿Qué? Íbamos a formar un equipo para el concierto de Lola Litsi ¡Qué buena idea! Pero nos hemos enfadado Seguro que os habéis peleado por una tontería Hemos discutido por nuestros compositores favoritos Lo que yo decía Tienes razón Así que todo se ha estropeado Eh, hace un día estupendo, ¿verdad, chicas? ¡Ja! Hasta que tú apareciste Ahora es un día horrible Déjate de tonterías Os presento a Black y sus estrellas Somos el grupo que ganaremos la audición ¿Black y sus estrellas? ¡Qué nombre más estúpido! ¡Ah, no las soporto! Esperad y ya veréis ¡Seremos los mejores! Ahora atendé, chicos Hoy hablaremos del mejor compositor y músico de todos los tiempos Me pregunto si alguno de vosotros sabe de quién se trata ¡Es Mozart! Ya te lo dije Yo lo sé, señor Es Beethoven Seguro que es Giuseppe Verdi El maestro es Frédéric Chopin No es ninguno de esos El mejor compositor de todos los tiempos es el músico desconocido ¿El músico desconocido? No le conozco Por supuesto que no le conocen Ni siquiera yo le conozco Porque de hecho ningún músico es el mejor Algunos de vosotros creéis que este o aquel músico es el mejor Pero estáis equivocados Lo importante no es el compositor Sino la emoción que se siente al oír la música Eso es lo que importa, ¿verdad, Mozart? Es verdad Desde luego que sí No lo he cogido ¿Cuál es el mejor? ¡Fat! No te enteras de nada ¡Aparta a ese chucho asqueroso! Ven, ven aquí Eres inútil ¿Qué pasa? ¿Es tuyo ese perro? No, digo, sí Bueno, ¿qué quiere? Eso no te importa Dame este perro Este chucho y yo Tenemos un pequeño asunto pendiente No se le ocurra ponerle ni un dedo encima ¡Suelta ahora mismo el chucho, chico! Si no quieres que me enfade también contigo ¡No! Mira, mocoso, hasta ahora he sido muy paciente contigo Pero como pierdo los nervios te vas a enterar de quién soy yo ¡Ey! ¿Por qué no buscas a alguien de tu tamaño, Abusón? Métete en tus asuntos ¡Estos son nuestros asuntos! Muy bien, chicos, os aviso por última vez Como pierda los nervios... No te cortes, sigue Estabas diciendo que si pierdes los nervios, ¿qué pasa? A ver... Por ahora os dejaré ir Pobre Carl, lo han acorralado Gracias por ayudarme, chicos Creía que todavía estabais enfadados conmigo No podíamos permitir que te enfrentaras solo con ese gusano Vamos a hablar, ¿vale? Vale, pero aquí no ¿Por qué no vamos a merendar a la traviata? ¿A la traviata? La traviata es el nombre de una de las óperas más conocidas de Giuseppe Verdi Pero también es el nombre de restaurante de mi padre ¿Os gustan las pizzas, chicos? ¡Ay, de atún! El profesor Solfa tiene razón No se puede comparar Chopin con Beethoven Ninguno es mejor que el otro Solo son diferentes, ¿verdad? Como la velocidad y el tocino Además, no podemos dejarle el camino libre a Black y sus estrellas No puedo soportarles Pues no podemos perder más tiempo Las audiciones son esta noche ¿Creéis que tendremos tiempo? Si empezamos ahora mismo, sí ¿Sin postre? No se preocupe, ya me lo llevo Sabía que lo cogerías No, no, ah Dejad que os vea muy bien Papi, ¿estás seguro de que nos queda bien? No, esperad, falta algo Así estáis estupendos ¿No sería mejor que fuéramos sin gorritos, papi? No empieces, hijo Lo mejor de estos trajes es que son llamativos Confía en mí, será estupendo Ya lo verás Ahora, hablemos de la coreografía ¿Quién es ese? Tenéis que bailar y moveros para que la gente se fije Pero, papi... ¿Otra vez? Los trajes y la coreografía están bien Pero no te olvidas de algo, papi ¿De qué? De la música Eso es solo un pequeño detalle Tocaréis como los ángeles Confío en vosotros y en nuestra arma secreta Aquí hay mucha gente ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, que va, pero... Está muerto de miedo No veo a Blacky por ningún lado Señoras y señores, la audición va a comenzar Actuarán todos los grupos por orden de inscripción Y elegiré a dos para que toquen mañana con Lola Litchi ¿Qué pasa? No sé por qué se ríen tanto todos esos sorteros El siguiente, gracias ¿Sabéis? Me huele que vamos a tener una buena oportunidad Vale, los próximos son Blacky y sus estrellas Espero que la música del grupo de Blacky sea tan macarrónica como sus trajes A ver cómo tocan ¿Eh? Tocan mucho mejor de lo que esperaba Por desgracia estoy de acuerdo Muy bien, podéis venir mañana ¡Bien, lo sabía! El siguiente... Buena suerte ¿Será hipócrita? Creo que lo ha hecho a posta Sabe que da mala suerte desear buena suerte en el escenario Bueno, ha salido bien Bien ¿Pasa algo malo, papi? ¿Qué es? Tenemos la negra ¿La negra? ¿Qué negra? Es solo una expresión Tenemos la negra, es decir, un problema ¿Qué problema? Ese Muy bien, chicos Muy bien ¿Tenéis nombre para vuestro grupo? Es que todo ha ido tan rápido Que todavía no hemos pensado en el nombre, señor Buscad uno y venid mañana ¡Chumpla! Eso sí, lo que decís Hola, chicos No he dormido nada Pero creo que tengo el nombre perfecto para nosotros Nos llamaremos los cuatro músicos Porque somos cuatro y músicos Los cuatro somos músicos ¿Lo cogéis? Menos mal que eres mejor con el piano que con los nombres No te gusta mi idea ¿Es eso lo que estás insinuando? Sí, exactamente eso Encontrar un nombre que nos guste a todos será un poco complicado Propongo que lo elijan ellas ¿Por qué no os llamáis la banda de Mozart? ¡Mozda! ¿Eh? Eso es Ese será tu apodo Y a ti desde hoy te llamaremos Beethoven Pues es verdad Me parezco un poco a él Sí, tú serás Verdi Y tú Chopin ¿Habéis pensado mucho en nosotros? Sí, mucho Todo el día La banda de Mozart Y Mozart y su banda ¡Genial! Me suena bien de las dos maneras ¡Ah! ¡Qué rollo! Es un hombre súper hortera Eso lo confirma Gracias, chicas La próxima vez que tengáis un problema No dudéis ni un momento en llamarnos Bueno, Lola ya está aquí preparada para escucharos Buena suerte y que gane el mejor Eh, ganaremos nosotros, ¿verdad, Blackie? Aplastaremos sin problemas a esos niñatos Eh, tú, el del tupé ¿Sabes que me estás empezando a aburrir? Cuando terminemos de tocar Estarás tan enfermo de envidia Que desearás haberte dedicado A hacer punto de cruz en vez de música Eso es verdad Tu música nos pone enfermos No contéis o lloverá Vamos, no os peleéis Vosotros sois los primeros Seguidme Ya verás Son increíbles Lo siento No sabemos qué ha pasado No, no entiendo nada Bien hecho, Cal Ahora pasemos a la segunda parte de la operación Menuda fiesta, ya te lo dije Le ha elegido la mismísima Lola Lindsay En solo tres meses sacaremos un álbum Y estaremos en los top 500 Prensa, fotógrafos Sí, sí Mi hijo es un verdadero monstruo del escenario ¿Qué pasa, hijo? Es que me siento un poco culpable de todo esto, papi Ahora ya es tarde, hijo Pero la banda de Mozart hubiese ganado Si no hubiéramos hecho trampa ¡Basta, hijo! Voy a convertirte en estrella Y así es como me lo pagas ¡Qué incratidor! Lo sé, papi, pero... Aquí no hay lugar para los peros Vamos, ponte la ropa de escena Y ensaya la coreografía Tienes un concierto Y quiero que lo hagas bien Nuestros instrumentos Se han estropeado al mismo tiempo ¡Qué raro! Mis teclados no suelen fallar Por eso pienso que alguien Los ha estado manipulando Y todas las cuerdas de mi guitarra Se han roto Lo cual quiere decir Que alguien ha estado aquí Mientras nosotros estábamos en el colegio Sí Y me huele que Blackie Tiene algo que ver con todo esto Por eso el perro estaba tan nervioso esta mañana Creo que nos estaba avisando de algo ¡El perro! Nos hemos olvidado de él en el teatro No nos abrirán a estas horas de la noche Vámonos, ya volveremos mañana No podemos dejarnos ahí solo toda la noche Vamos, chicos, seguidme Déjame ver Nada, está cerrado Bueno, quizá podamos subir por allí Pues me parece un poco alto Tú eres el más bajo, Verdi ¿Crees que te puedes subir a sus hombros? No será suficiente Hagamos una escalera Yo puedo resistir Vamos Bueno, vale ¿Pero estás seguro de que funcionará? Desde luego Vamos Arriba, Verdi ¿Te resistirías? ¿Eh? El sonido viene del sótano Aquí estamos, amigo Ya ves que no te hemos abandonado Este perro es muy raro ¡Eh, mira! ¿Qué es eso? Un transmisor de grabación La grabación y el transmisor deben de estar conectados a los baffles del escenario Así que Blacky nos ha engañado a todos con este chisme Han usado playback Son unos tramposos Amigos, creo que tengo una idea Señor Blacky, dicen que usted es la revelación del año ¿Qué tiene que decir a eso? ¿Va a lanzar algún álbum? Así, Blacky, sonríe ¿Cuál es su próxima canción? Vamos, señores Mi hijo necesita tranquilidad antes del concierto Podrán verle después ¿Estás preparado, Carl? Sí, está tú a punto, jefe Vamos a empezar Carl, te has vuelto loco ¿Qué estás haciendo? No sé que estás loco, gordo ¿Estás despedido, Carl? No me digas ¿Eh? Te voy a enseñar ¿Eh? ¿Ah? Bueno, chicos, lo conseguimos Y todo gracias a Pimpes Desde ahora no nos separaremos nunca más de él Pimpes, ¿por qué le llamas así? Porque así se llamaba el perro de Moza No puedo creerlo Profesor Solfa, ¿conoce a Lola Litchi? Cuando la conocí tenía más o menos la misma edad que vosotros El profesor Solfa me lo ha contado todo Señorita Lola, profesor Es un honor para la traviata dar la bienvenida a tan prestigiosos clientes Espero que se queden ¡Oh, no! No queda ninguna mesa Que se sienten en la nuestra ¿Y vosotros? Oh, ya verás Vosotros dos podéis tocar el piano juntos Pero no tenemos batería La percusión está servida, caballeros Esto servirá ¡Shumbla! ¡La banda de Moza! Por lo que veo, el profesor Solfa también enseñó a bailar a Lola Litchi Como habréis visto En este primer episodio han sonado algunos fragmentos de obras muy conocidas De Mozart, Beethoven, Chopin y Verdi Y eso lo damos hoy Como adelanto de lo que va a ser esta serie de... La banda de Mozart ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina